¿Qué la están preparando? ¿Y qué siguen? Lo van a ir también a cenar. Todos pasan, mirá. Todos reciben su habitación. ¿Siguen? Todos la tienen. La habitación está... ¿Cómo? Está bien. Qué feliz que la están preparando, pero bueno, hagamos una cosa. La cuatro es la que tiene asignada. Si llega a tener algún programita, cualquier cosa me llama. Cualquier cosita le llega a faltar algo, me llama o baja y... Y yo le voy a llegar a lo que necesite. Listo, listo. Gracias. Que pase un buen día. Llega a la habitación, mirá lo que es la habitación. Un asco, ¿no? No, a ver. ¿Qué hay? Mirá. Un gato en la cama. Un gato en la cama. Me han equivocado, a lo mejor. La mujer es el ocho. No, a lo mejor es una posición, no, no. Está rota la sábana. Es el ocho. Entra, entra, date una ducha. Mirá, está todo lleno de azúcar. No, pero mirá que hijo de puta. Bueno, pero yo te lo llevo al baño. Escuchame. Deja, vos estás aliente. Quédate ahí, te das una ducha. Te sacás el azúcar solo con el hombre. A lo mejor me la acopación. Anímese. Ah. Ay. Está bien. Te deciden que por lo menos tenés la toalla para secar el lugar. Sí, yo quería hacer una ducha. Se va a bañar. ¿Le van a hacer algo en la ducha? No, van a ver. No, no jodés. La ducha calentita siempre es buena al llegar a San Clemente. Cerramos el agua caliente. No, lo dejaron enjabonado. Sí, yo quería hacer algo en la ducha. ¿Qué pasó? No, no, no. Sin toallas además, ¿eh? Alicia. Siempre hay que mirar al lado. Bueno, amigos y amigas, después de haberle visto corriendo por el pasillo enjabonado, nadie, pero absolutamente nadie, puede decir que no sea una persona limpia. Eso es mucho que decir hoy día. No lo digas por mí, ¿eh? Que esté... No, 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 no. Sí, tranquilo que hoy se ve que te bañaste, ¿eh? Vídeo. Loquito. Una toalla. Se avamparas. Mundo marino. Bueno, aquí estamos en el hermosísimo mundo marino, como ya saben. Ahí tenemos a Floppy, la delfina, esa es mujer, la delfina, ahí ve cómo se asoma. Y ahí tenemos a Xamena. Ah, es la horca, ¿eh? Sí, de los delfines es el más grande, ¿eh? Vamos a dividirnos, ¿sí? La mitad, vamos viendo primero y después salir de esa mitad y entrar nosotros. ¿Les parece bien? Sí, sí. Esperen, ¿cuál son ustedes dos? Bueno. ¿Cuál van nosotros por ahí, por el costado? Increíble lo que viene. Adelante por ahí, por el costadito. Vamos hasta ahí. Muy bien, ¿eh? Yo voy a hacer que les dé un beso. Acércate vos, a ver si te da un beso a Floppy. Un besito a Floppy. ¿Quieres ver? Sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero... Muy bien, Floppy, muy bien. A ver si le va a dar un besito a Floppy. Al nene, al divino, al dulce. ¿Floppy? ¡Ah! Muy bien. Los hombres también. A ver, señor, señor. Los hombres también. Aproximésele, con cara más feliz, porque Floppy es re mimosa y también le va a dar un beso, ¿no es cierto, Floppy? ¿Floppy? Tiene que acercarse más para que Floppy le... Pero cámbienme la carita. ¿Te vas a dar besitos? ¿Cómo no? ¿Le tienes que dar un besito al señor? No. Bueno, no. Evidentemente no. Tal vez, no sé, la cara o la expresión. ¿Vos querés acariciarla? Vale, acariciarla. Ves, ya está bien. Ay, qué lindo acariciar el delfín. No sé si lo han hecho para el indigno. ¿Viste cómo le gusta que la rasquen? Floppy? Floppy. Ah, están bonitos bien, ¿verdad? Mira, mis animales son imprescindibles, así que tratá de ponerlo. Otra cara y eso, porque si no me arruinase yo, porque no quiero ni hacer nada. Otra cara que pasa. A ver, ¿quién? Vos. Vení vos. Ay, la horca, qué divino. Y le vas a hacer una seña y ella va a bailar. Así que le vas a hacer así, y ella va a saber cómo baila. Ah, mirá cómo baila cuando se mueve, mirá. Y sabe. A ver, mirá. Vamos. Mira lo que es ese bicho. Baila, que latina. Mirá, cuando te mueves afuera. Perfecto. Qué guay. ¿Alguien más? Caballero. Vamos a hacerla bailar. Vamos. Vamos. Tengo otra oportunidad, ¿eh? ¿Sí? Así con la manito, y ella lo mira, y al toque empieza a bailar, ¿eh? Es, así con la manito, eso. A ver, Jamén. Muéstrame, muéstrame. Jamén, jamén. No escupas al señor. De mucho, de mi... No escupas al señor. Jamén. ¿Qué te estoy diciendo? A ver, vamos a agarrar el pescadito. ¿Vos querés darle un pescadito? No, no, no. Ahora vas a ver cómo te agarran la boquita, ¿eh? Abre la boca. Muy bien. Tiene cara de guacha la boca. A ver, grande la boca también. Grande, grande, grande. Muy bien, muy bien. Ahora vos que te amigaste, acercate y dale el pescadito. Ahora ya estás a mí. Dale un pescadito. Jamén. Aceptale el pescadito al señor. Aceptale el pescadito al señor. ¿Y cómo le va a hacer eso al señor? ¿Le vas a aceptar un pescadito al señor? ¿Le vas a aceptar un pescadito? Muy bien, así me gusta. ¿Ves que ya va cambiando la onda con tu cara? Ahora vamos a acercarnos, acércate para que te reconozcan. Fijate el señor y le vas a dar un pescadito que hoy me hiciste quedar mal, ¿eh? Dame, no le hagas eso al señor. Dame, no le hagas eso al señor. Dame, no le hagas eso al señor. Dame. ¡Pucha su madre, bicho de mierda! Basta, Dame. ¿Te estás portando mal, eh? Espero que se vaya a la puta que lo parió. Por favor, por favor. Es verdad lo que me dijo, boludo, ¿qué eres para tanto? No, no, no. Estamos en un show. No, no me tienen por qué arruinar el show, ¿eh? ¿Me quisieran sacar una foto con ella? Sí, vamos, vamos del otro lado y sacamos una foto con todo el panorama y ella. Ubíquense por aquí. ¡Oh, está empapado! Perfecto, ¿eh? Señora, de este lado que va a salir mejor porque si no el caballero me tapa la luz que es más alto, ¿eh? Ahí, perfecto. Ahí los enfoco. ¡No! Muy bien, ¿eh? Ahí estamos, ¿eh? Qué linda foto. A ver si se agatan un poquitito para que salga de fondo. Tranquilo, tranquilo, ¿eh? Miren esto. Quiero que salga de fondo al ras del agua, ¿eh? El ras del agua, ¿eh? Epa, ¿qué pasó? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Te asustaste? Tranquilo. No pasa nada. No, no, no. Bueno, ahora vamos a prestar atención, ¿sí? Aproximense, por favor. Aproximense a esta piletita que tenemos acá. Aproximense que les voy a explicar algunas cositas que van a hacer Lila y Susan, ¿sí? Lila y Susan van a hacer unos ejercicios que son espectaculares, ¿sí? Se van a arrojar por un trampolín y van, como pueden apreciar la profundidad del agua, ellas se van a arrojar, se zambullen, ¿sí? Y saltan... ¡Cuidado! ... esos aritos que están ahí, automáticamente saltan... ¡Cuidado! ... esos aritos que están ahí, automáticamente saltan... ¡No, es una guaya! ¿Qué pasó? Lila, ¿qué hiciste? Lila. Permítame, permítame. ¿Puede? Deme la manito, permítame. Lila, yo te voy a dar. No, chiqui, 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 pará, pará, chiqui. Chiqui, pará, chiqui, pará, chiqui, pará, chiqui, pará, es una buena, es una buena, es una buena. ¡Para, es una buena, es una buena, es una buena. ¡Para, es una buena, 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 es Es una joda y la principal cómplice es tu señora. Así que, mirá, ahí tenés la cámara. Dentro de la cámara está Marcelo Quirelli. Saludalo, destino el negocio. Va a salir caro esto. ¡Va a salir caro!